Música 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 Cuando alguien te dice que soy taca ya le respondo Vaya sobre ese mayonesa Música 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 ¡Gracias! Eres un tonto capitalista, solo te importa el dinero ¡Fuera! 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 ¡Estoy muriendo de hambre! ¡Auxilio! ¡Deme un poco de comida! ¡Dai! Tú eres golosa, golosa y glotona Tú eres golosa, golosa y glotona Y estás en la cama y tú eres golosa y está... ...mumble again, they visibly delight in one another's company ¡Ahhh!! ¡Ahhhh! ¡Cago en la puta! ¡Yaá! no podía cagar se mete un palito y empezó a gritar ya la sácamela ya porque me va a gustar bien i me me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!